La verdad que es un honor entrar a un lugar que de pronto ver una movida muy importante, no solamente de atletas, sino de padres, de dirigentes, de la persona común que viene a poner al servicio su compromiso para reflotar esto que estuvo parado casi 20 años más y darle a la sociedad, te diría, porque la intención de poner este piso flotante es un hecho profiláctico de cuidar la salud de los atletas, de los niños, de los jóvenes que se acercan. A mí me siento y me llena de orgullo y a ciencia cierta saber de qué tipo de empresas, de iniciativas. Les decía ello hace un ratito en una conversación con todos, que han sido los elementos que han potenciado y han permitido de pronto que la selección argentina, en este caso de básquetbol, lograr un oro olímpico por este tipo de clubes, o sea, por ese alto grado de compromiso. Y bueno, ojalá siga prosperando. Yo veo gente, sobre todo de ambos sexos y niños, muy metidos en esta cuestión, de tener prontamente un lugar y seguro va a dar sus resultados. Lo que yo les titulo, pero están involucrados todos los que les titulo, el club de barrio, el club de localidades o de ciudades pequeñas, donde el chico tiene acceso sin tantas vueltas, a la posibilidad de entrenar uno, dos, hasta tres deportes, dependiendo, un porcentaje altísimo de buenos deportistas emergen de este tipo de lugares, ¿no? O sea que hay que cuidarlos, hay que apoyarlos, hay que difundirlos, porque es muy loable, muy dimensionar este tipo de acciones. También lo hemos tenido por la zona porque ha estado presentando su libro, que también es bueno por ahí plasmar lo que uno ha recorrido, ¿no?, en el escrito, para que también sirva para difundir, y por qué no para aprender, para los que vienen. El tema del libro realmente fue una cosa extremadamente curiosa, porque si bien fui tentado de hacer un libro hace mucho tiempo, recién ahora me decidí por un poco, como yo le titulo, descascararme y contar un poco la experiencia que ha sido mi vida como entrenador, ¿no? Gabriel Rosemann, que fue el escritor, hizo una cosa bastante interesante, una escritura en espejo, que va a ir llevando el relato con su escritura. O sea, y hablan de algo que es trascendental en la persona, de la experiencia vivida, ¿no? La última, y no lo robo más tiempo, ¿cómo ve el básquet argentino y cómo ve el deporte argentino en este contexto, en estos tiempos? El deporte no puede estar ajeno a la situación del país, es indudable que no, no es así. De pronto me van a decir, sí, pero el fútbol salió campeón del mundo, sí. Pero estamos hablando, a mi criterio, hablando de otro universo. No estoy hablando de un mal universo, otro universo. Y todo lo restante tiene que pedalearla. Afortunadamente refloto el concepto, la estructura que tiene Argentina en nuestro deporte, gracias a no otra cosa que sea el club, verdadera célula de todo, porque no hay, no podemos cobijarnos en un programa deportivo, nada que ver. Gracias a este tipo de instituciones, a nosotros nos permite seguir soñando de Argentina, puede. Alguna vez un viejo entrenador dijo, el deporte argentino está explotado un 15% solamente. ¿Quiere decir que tenemos un techo más alto todavía? De verdad no me animo a hablar de porcentaje. Sí sé que tal vez sea por el fútbol mismo, ¿no? Que ojo, no es una mala palabra, es otro universo. Eso ha permitido tener en el ADN de cada argentino el club metido dentro. Y eso indudablemente potencia. El tema es fogonear eso, no dejar de fogonear porque es un constante, echarle carbón para que continúe marchando. Y bueno, y retroalimentarse a diario para que estas instituciones... Y no estoy hablando de forjadores de grandes deportistas, estoy hablando de forjadores de grandes personas. Muchísimas gracias, bienvenido a la ciudad, gracias por todo lo que le dio el deporte. Bueno, hasta siempre, de un gusto, ¿no?